suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la presentación de Arda Guler hoy en Madrid junto con Florentino el supercrack mundial la perla mundial el nuevo Messi bueno algunos madridistas ya dicen que incluso va a ser mejor que Messi algunos de la caverna ya están afirmando que hace cosas a su edad que no hacía Messi qué casualidad que nosotros no conocemos a Messi con 18 años no sé dónde estábamos cuando tenía yo al menos cuando tenía Messi 18 años si estaba en la playa si estaba en la montaña si estaba en la discoteca con mis amigos pero lo que pasa que no lo vi no a quién quieren engañar a quién quieren engañar estos de la caverna palabras textuales de Arda Guler escuchar cuando me llamó el Madrid el resto de las ofertas perdieron valor ya no tienen ya no tenía ni importancia cuando me cuando me llamó el Madrid sea fíjate el ego tan grande que tiene este chaval sin demostrar absolutamente nada hace dos meses no era ni titular en el Fenerbahce no era ni titular en en el super poderoso Fenerbahce este chaval el nuevo Messi según la caverna no era titular y ahora dice cuando me llamó el Madrid pues el resto de las ofertas ya no tenían importancia ya no existían pero si hace dos semanas hace una semana dijiste al Barcelona que era tu sueño jugar en el Barça le has dicho a Deco textualmente que mi sueño es jugar en el Barça le has dado tu palabra a Deco que vas a firmar por el Barça que admiras a Messi que el ídolo que el ídolo tuyo es Messi y que quieres jugar en el equipo donde triunfó Messi hace apenas una semana le ha dicho eso a Deco y ahora dice que no conoce al Barça nunca nunca estuvo con Deco no ha visto ninguna oferta simplemente estaba en el Fenerbahce Florentino llamó que tal Guler que te queremos en el Madrid y nada de cabeza al Bernabéu a quien a quien quieres engañar chaval a quien quieres engañar tú has elegido Real Madrid porque te pagaba tres millones más de la ficha que acordaste con el Barça tú has elegido al Madrid porque Florentino ha dado prima a tu padre a tu madre a tu prima y a tu representante etcétera por eso has elegido al Madrid y por eso mandaste al Garete el contrato verbal que tenías acordado con el Barça por esta razón nos quieres vender la moto a Arda Guler no nos vas a vender la moto a nosotros los culés eh no nos venden la curiosamente los culés son los más difíciles de venderles la moto es así de simple no no y encima la rueda de presentación eh el chaval con sus santos eh dorsal 27 no me voy a ir cedido o sea está diciendo que no va a ir cedido que va a jugar que Ancelotti le ha dado su palabra de que va a ser titular y tal y yo creo que vamos este chaval está flipando sinceramente este chaval está flipando si sabemos todos que con Ancelotti no va a jugar ni ni dos minutos ¿dónde va a jugar? ¿dónde va a jugar este chaval? eh que por cierto engañó al Barça este chaval engañó al Barça eh y su representante también y su padre también han engañado al Barça pero bueno yo yo no estoy dolido ni los culés tampoco estamos dolidos eh porque simplemente el que duda o quien engañe al Barça no merece este escudo no merece llevar este escudo en el corazón no lo merece y ahora dice que no va a ir cedido que va a jugar en el Madrid que está seguro que va a triunfar en el Madrid que va a ser el nuevo Cristiano que no sé qué que no sé cuál pues yo creo que es el jugador que más que que más sueña eh es que de verdad es que me quedo sin palabras con este chaval y a mí lo que más gracia me hace es que el mejor ojeador del Madrid es el Barça con tanto dinero que tiene Florentino con tanto dinero que tiene la caverna el club más saneado el que mejor ha gestionado eh la la crisis del Covid el que no sé qué el que no sé cuál y no contrata ojeadores tiene que esperar al Barça que vaya por un jugador para que ellos vengan corriendo detrás le pagan más y se lo llevan cómo les duele todavía la clavada de Neymar no ahora resulta que Neymar ahora resulta que Neymar que no fichó por el Madrid porque no quiso no quiso pagar ciento setenta millones por él por eso no quiso fichar qué curioso no y por Mbappé sí que que quieren pagar doscientos cincuenta millones eh qué curioso que el Madrid no no llegó a esas cifras con Neymar pero con Mbappé sí doscientos cincuenta millones y les ha dado calabazas tres veces seguidas tres veces seguidas que querían Mbappé calabazas a la caverna y al Madrid y a Florentino también a quién quieren engañar a quién si pensáis que esto es todo vais a flipar ahora Florentino quiere robarle a otro crack al Barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que en el caso de que Don Florentino no pueda fichar a Mbappé esta temporada en el caso de que reciban otra calabaza de Mbappé van a ir a por Vito Roque quieren quitarnos a Vito Roque ahora porque según esa fuente Florentino lo ve como un gran delantero y que puede ser uno de los mejores si no el mejor y quiere ir a por él ya está pensando seriamente en robarnos a Vito Roque menos mal que el chaval menos mal que el chaval menos mal que el chaval ni quiere cogerle el teléfono ni a Florentino ni al Madrid menos mal que este chaval sí que es culé de verdad de verdad que es de risa en fin esto es todo amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo